Ese es Marcos López, el lateral que poco a poco se metió al once titular del San José de la MLS e incluso acaba de meter un pase gol. Las chances de Sergio Peña, hoy enganche inamovible en el M de Holanda, las de Wilder Cartagena, quien no tiene actividad en el paralizado balompié argentino, o las de Anderson Santa María, Paolo Hurtado o Gabriel Costa, los tres con poco fútbol y saliendo de sendas lesiones, pero también están los nuevos nombres. Es ya un jugador foráneo y desde luego su transferencia a la América de Cali le suma réditos a Aldair Rodríguez en su eventual primera vez con la mayor. Hablando de Garek y de Santín, ¿tú tienes la información de si se les consultó de parte del entorno de la América de Cali por ti? ¿Si se les pidió su opinión sobre tu rendimiento? No, en realidad no sé mucho al respecto. Pude leer algo en Twitter, pero no sé si es verdad o no, así que no puedo confirmar esto. Aldair, teniendo en cuenta que el día viernes es la convocatoria de la selección para la primera fecha doble, ¿te ves dentro de esta convocatoria o también podrías entender que al estar cambiando de club de repente no se dé? No, eso ya depende del comando técnico, esperemos poder estar, la verdad, uno siempre trabaja para estar en la selección, así que Dios quiere y puede estar y si no se da, toca acompañar a los compañeros y estar siempre con ellos en la buena y en la mala. Con ya varios partidos en el Fluminense de Brasil, la situación es parecida para Fernando Pacheco, quien era bolo fijo antes de la pandemia. Pero hay otros dos que podrían subirse al mismo trampolín. Jean Pierre Riner hizo la documentación y a pesar de que no juega en el Cádiz de España, asoma entre los elegidos. Quizá no con similar ilusión, pero atención, el seguimiento de sus goles en el Puebla de México hizo que Santiago Ormeño, el 9 de Juan Reynoso, haya entrado en la órbita de posibles llamados. No en vano, se hizo la gestión con su club. Si es que el jugador que ya ha manifestado, no sé, su intención, la carta me imagino que estará. Eso no implica que vaya a venir. Y si algún último nombre estaría rondando en la cabeza de Gareca, ese sería el de Matías Zúcar, el goleador de Municipal. La nómina que saldrá este viernes 25 será extensa, tan extenso como el camino que los seleccionados del extranjero deberán seguir para arribar a la capital. Así de grande es el desafío de iniciar las eliminatorias en octubre. Evidentemente los aspectos comerciales pesaron en el empuje que la FIFA le dio a la competencia, una que está a solo días de romper fuegos. Como máximo, el lunes 5 de octubre por la noche deberán estar en Lima todos los convocados. El miércoles 7 a las 4 de la tarde partirá el avión Charter que los llevará a Asunción. Y el 8, la idea será repetir el resultado de la última visita al Defensores del Chaco. Un gigante despliegue para 90 minutos de fútbol. Que todo el esfuerzo valga la pena. Un gigante despliegue para 90 minutos de fútbol. Hola Pedro, ¿cómo estás? Felicitaciones por la victoria. Te jugaste un partidazo con penal atajado incluido. Así que felicitaciones en eso. Lo que te quería preguntar es... Estás haciendo un gran trabajo en la MLS. Todo el Perú lo habla. Todo el entorno tuyo también. Se te ven los partidos. Dada las grandes actuaciones que estás teniendo, ¿te gustaría que lleguen más peruanos a esta liga? Se nota que estás abriendo las puertas. A ver si nos puedes decir un poco de eso. Sí, bueno. Primero contento con el rendimiento. Estamos contento con todo el equipo. Estamos peleando las posiciones de arriba. Y yo creo que esto sirve también para abrirle más puertas a más peruanos. En Perú seguro que hay muchos buenos arqueros. Y esto también es importante para un futuro. Raúl, es Paraguay y es Brasil. Ya se confirmó que se juega. Hace un rato Juan Carlos Ortecho decía que le preocupaba mucho Brasil. Y yo siempre que pienso en Brasil, se me viene Raúl Ruiz Díaz a la cabeza. Porque tú has jugado los dos partidos que le hemos ganado a Brasil. Mucha gente no lo recuerda. Pero el partido de Los Ángeles no lo juegan ni Paolo ni Jefferson. Tú juegas de nueve. Es más, trabajaste muchísimo en el retroceso tomando a Casemiro. Y bueno, ahí está el famoso partido de Boston, el que ganamos en la Copa América con gol tuyo. ¿Sientes que para qué está la selección? ¿Para cuántos puntos estamos en esta fecha doble? Sí, bueno. Vamos a enfocarnos primero en lo que es Paraguay. Paraguay también es un rival muy difícil, muy complicado. Pero nosotros venimos teniendo buenas actuaciones. Entonces, creo que debemos seguir manteniendo el nivel que hemos mostrado. que las cosas van a salir muy bien, como queremos todos nosotros. Vamos allá de que el rival sea complicado. Tanto Brasil. Entonces, yo siempre, como lo digo, siempre he pensado en grande. Siempre uno piensa en los seis puntos. Jamás piensa en ir a jugarlo y esperamos cualquier resultado. Yo creo que no es la idea de nosotros y nunca hemos pensado así. Entonces, nosotros para, si vamos a seguir, es para jugarlo todo o nada. Entonces, yo creo que estamos para los seis puntos. Siempre y cuando, cuando empieza la tierra, trabajando y luchando como lo hemos ido haciendo. Tengo mucha ilusión, mucha idea, como siempre, cada vez que me convocan, en hacer las cosas bien, en poder dar lo mejor de mí. Pero todavía esperemos hasta que salga esa lista. Solo espero seguir estando en un muy buen nivel para ser llamado y estar presidente.